de la vivienda donde vive con gabriel ahí verdad pues nos va a mostrar acerca de todas las plantaciones que tiene acá en lo que es el solar de donde él habita donde reside su casa y va a mostrar algunas plantas flores productos que él acá pues está cultivando así es ahí tiene el alcapate de una planta muy muy común podríamos decir ahí para para qué sirve eso a la comida más que todo en las sopas sopas de pescado sopas de pollo sopa de res ese son productos verdad que no necesita ir al mercado para poder obtener siempre se puede cultivar es una planta que aunque sea en el verano en recipientes pequeños se puede se riega y es un producto como me dijo que llamaba alcapate es un olor hacia las comidas de la sopa de bien rico a riquísimo eso es parte de lo que tiene acá nuestro amigo ahí sembrado como jardín se puede usar ahí también verdad también florea montones esa es la semilla es supuestamente la semilla pero pero este al al dejarse la se arruina por dura madura la hoja y ya no se pasa se corta para que para que se vaya desplazando todavía no ha floreado esa plantita así es así de que este es parte de lo que tiene acá nuestro amigo ahí veda juan gabriel ahí está me decía también que tiene un palo ahí de esto es bueno también de mamón que no saben porque sabe no se llama creció cuando cuando lo pica un alacrán más caro una hojita vamos a hacer alguna receta más adelante acerca de todas las vegetaciones ahí que se conocen para poder hacer las medicinas vamos a sacar pomadas frascos de vitamina para los de chula también aquí también tiene la chula no saben para qué sirve cuando uno tiene dos siete boladas de chula en agua y la pone el sol y las oleas no yo así en agua en función o si no le he hervido pulsa ahorita más que las flores que lo ve no son amargas vaya y tenemos lo que es la chula de lo que es el jardín que tiene ahí no faltan ahí los enjambres ese es la izora este es parte del jardín que tiene ahí nuestro amigo juan gabriel ahí le toca regar todas estas plantas así lleva además de eso que es lo que tiene acá en el jardín aquí hay unos cojitos de hierbabuena que ya se está perdiendo acá tiene también esa es la hierbabuena ese es el ser recién recién la plantado si es porque tal porque va la otra vez ahí está poco a poco se va regando eso sirve también para la sopa también para comérsela así para el dolor de oído ahí está de allá ha salido para el dolor de oído también esa es la hierbabuena muy bien ahí está la cebollín que es lo que tiene aquí aquí está el cebollín como se llama cebollín eso sirve para sopas también o solo para el huevo frito en pupusas también muy bien ahí tiene ya lo que es me dijo este alcapate y albabuena y el cebollín tres cosas que tiene acá para hacer preparar comidas allí además de eso que podemos encontrar acá en el jardín el jardín de clarilú y ahí es clarilú para los de claveles también hay aquí aquel no, eso no piensen mal y aquel que asalta allá este es pie del niño como se llama esta es la cerca que hay aquí muy bien esta es la cerca que tiene acá el amigo acá en el jardín con eso protege allí como una barrera para que le pegue menos el sol y protege del viento también vamos a seguir aquí explorando que más podemos encontrar aquí en el jardín de juan gabriel quiero ver solopitas y este como se llama ese que está tocando como se llama este si no lo sé el nombre ¿cuál? este le podemos poner el nombre ¿qué se llama? hoja grande hoja grande hoja recificial allí tenemos también hoja tieza ese es amate o amatillo ¿cómo se llama? cojón hay dos clases hay de este que es verdecito tierno y el verde encendido que está el último verde encendido y hay distintas flores este hay amarilla blanca y morada esta es amarilla ese es blanca 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 aquel es la amarilla vamos a seguir aquí explorando y este encierro que tiene aquí ¿de qué? aquí es para donde he hecho un gallo en vez de lo encierro pero hoy lo saqué ¿de pelea? sí cuando siente que lo va a comerte ¿qué le gusta ir a los palenques de usted? es con mi amigo Rene en vez de que echamos los pollos ¿por qué voy? no entiendo vamos a seguir explorando acá también tiene unos silos metálicos aquí tenemos también todo lo que es la parte del jardín vamos a ver qué encontramos acá en este lado muchachos miren lo que está aquí es el humero para ir a sacar miel ¿y eso para qué? esto lo ocupamos para ir a... este es el humero artesanal le ponen sí, lo ocupamos para hacer el lomo y la... para ir a las extranjeras para sacar la miel vamos a ver qué encontramos aquí en esta parte aquí tenemos variedades de flores no le sabe el nombre ¿qué encontramos aquí en este otro lado? aquí solo un palo de China que parece que está aquí es decir, es el nombre de China no es de aquí, no es de este país es el palito es el palito es el palito es el palito ajá es el rojo y es de flor de café aparte de lo que tiene aquí en el jardín más lo que hay más adelante allí también tiene cultivando papayas allí están en proceso ¿qué más podemos encontrar allí? estas son las gemelas usted con el marizote aquí tiene también pie de niño tiene otras barreras acá de pie de niño gracias Juan alcanzamos a ver allí también unas matitas de albajaca para la sopa también para la sopa le he podido observar ahí que tiene alcapate, yerbabuena, cebollín y albajaca son ingredientes esenciales acá en el campo para hacer una sopa de gallina o una sopa de pescado o sopa de res ¿qué más podemos encontrar? también vemos que tiene un palo de naranjo por acá achotes aquí tiene más ingredientes para lo que son las las comidas ¿qué más podemos encontrar allí? tenemos acá el palo de naranjo y ahí tenemos la fruta ya del achote ¿será que podemos mostrar una cajuela de esas? sí hombre ¿cuánto tiempo le faltará ya para estar listo? un mes un mes ahí está veamos ahí cómo es el producto que tiene acá ahí está el achote se ha hecho un colorante ¿ya está listo ya? sí ahí está dando ya para esto sirve el ingrediente para hacer pasteles para colorante para la masa pasteles, tamales ¿qué más lo podemos usar para las sopas de gallina? enchiladas enchiladas también para recaudos ya es verdad bien y aquí seguimos en la exploración muchachos nos vemos ahí en el siguiente video ¡Hasta la próxima!